y hoy vamos a aprender a preparar una deliciosa y fácil receta de agua de jengibre para quemar grasa es súper fácil de preparar y te vas a maravillar de los resultados que se pueden obtener con esta maravillosa infusión vamos a hacer lo siguiente hay que llevar unas rodajas finas de raíz de jengibre fresco en un litro de agua pura y calentar a fuego lento hasta llevar al punto de ebullición luego deja que la mezcla hierva durante pues unos 15 minutos aproximadamente enfriar y colar el líquido cómo lo vamos a usar bueno esta bebida beneficiosa puede ser consumida durante todo el día todos los días hay que beber por lo menos un litro al día continúa con el tratamiento durante mínimo de seis meses para obtener la mayor cantidad de beneficios para la salud y para limpiar completamente tu cuerpo de toxinas quemando grasa a la vez y como consejo extra siempre prepara tu bebida de jengibre fresco y guárdalo en un termo para poder llevarlo a donde quiera que vayas durante el día y puedas beberlo mínimo un litro a lo largo del día